¡Ahí se va la monta, señores! ¡Sí, señores! ¡La monta, la monta, la monta! ¡De esta forma, en la forma inmersa, señores! ¡Este muchacho de Lumitas! ¡Les dice el matador! ¡Ahí se va a correr, señores! ¡Se va a ser mal, señores! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, señores! ¡Quítaselo! ¡Y la bulla! ¡Ahí está! ¡Este se meten, señores! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo el se meten! ¡Ahí está!